Mira como viene llenito de la birria ¿Están listos? Hola que tal amigos, volvemos nuevamente a otra torneaventura más Hoy estamos en el municipio de Rincón de Ramos, Aguascalientes En la Feria Nacional, en su edición 2020 24 El día de hoy estamos produciendo a la señora Alejandra Guzmán Ya que es un concepto totalmente nuevo Es el show que va a arrancar en 2024 Siempre por lo regular en enero arrancan todos los shows Cada año llevan una gira diferente Me refiero pues a su concepto del show Esto es totalmente diferente ¿Están mis sillas de ahí? Las sillas Por decir, en este equipo hoy estamos usando más de 74 motores Más de 74 motores Por cierto, solo para la pura iluminación se ocuparon ¿Cuántos Gaby para iluminación? 30 30 motores para iluminación de video son como 18 ¿De audio? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Para audio? Ah, 6 6 en total con todo el auto y todo Está ocupado, destaqueado ¿Cuántos? ¿Cuántos 6? 6 6 motores para audio ¿Y para el rigging del soporte? 10 10 10 10 10 Para el soporte Bueno, así son más de 70 tantos motores El día de hoy Y este que es en su edición de su tira 2024 Vamos a ver cómo es el antes y el después Y los seguimos invitando a que se suscriban a nuestro canal de Ismar Pro Para que lleven todo el contenido de todo lo que está atrás de los shows Venga, vamos Oiga ¿Qué opinas de...? Ya le cortamos ahí Déjale que pasa ¿Cortamos? ¿Cortamos y pegamos? Sí, cortamos y pegamos Oiga, ¿qué opinas de los cambios de ese? Invítale vidria ¿Inca no quiere vidria? No, dale un poquito de vidria No, no, no Gracias Ok A ver, seguimos A ver, ya, espera ¿Le cortamos ahí? Ya le corté Ok, a ver, va No creo ¿Qué opinas de los cambios que se publican a hacer de parte de la producción de Alejandra Guzmán? Bueno, aquí los cambios yo creo que fue algo que no, por las medidas Pero mira, aquí está el indicado, Gabriel A ver, ¿cuáles fueron los motivos del cambio del diseño? El camerino de ellos va atrás de la pantalla ¿Detrás de la señora? El camerino de Alejandra va atrás de la pantalla Y nos tuvimos que recorrer todo con frente para que ella quedara... Como unos 3, 4 metros más Y eso nos retrasó un día el show Pero es parte de verdad Porque realmente que aquí los técnicos que ya venían de vacaciones Y no checaron bien el plot Y bueno, ya me echan la culpa ya a la oficina Pero no es culpa de... De aquí de los higuerieros Pues va ¿Sale? Bueno pues continuamos amigo ¡Venga! David Trejo Oiga, ¿a qué se dedica? Soy Production Manager de Alejandra Guzmán ¿Y qué significa ser Production Manager? Pues es la cabeza de todo este gran equipo que tenemos Es contarlos nada más para hacer esto ¿Qué opina del escenario y el montaje? Mi respeto es para ustedes La verdad Muy buena empresa Todo en orden, todo en tiempo Mi respeto es agradeciéndoles con ustedes Oiga, ¿nos quiere contar La riqueza significado para ustedes Todo este año de trabajo con Alejandra Guzmán? Pues es un trabajo muy fuerte Todo el tiempo está trabajando Estar al pendiente de todo Pero pues al final Están empresas como ustedes Me les agradece Y hace mi trabajo más fácil ¿Qué tal es la señora? Ya hay confianza en ella Es difícil La señora Muchos años de experiencia Y es muy demandante Pero mira, al final hacemos un buen show Oiga, ¿algún consejo? Por decir, a las personas que te interese hacen Trabajar en la producción ¿Qué les puede decir? Pues sigan sus sueños Es muy difícil llegar Pero no es imposible, de verdad ¿Y una vez llegando? Yo empecé de técnico Y miren, aquí ando ahora Haciendo esto Haciendo lo que te gusta Y al final ya no es trabajo Es disfruta tu trabajo Y no se convierte ya en trabajo Pues lo disfrutas ¿Algún saludo que le quieran mandar a las personas? Muchísimas cuídense a todos Muchísimas gracias por todo Seguimos a la orden